Asimismo, tomamos la decisión de enviar al Congreso una iniciativa para aumentar las penas en el caso de robo de celular y reincidencia y establecimos la prohibición de vender celulares en tianguis y otras concentraciones. Es indispensable reforzar los cuerpos de seguridad en la ciudad. La ciudadanía lo demanda y por ello nos sumamos decididamente a la Estrategia Nacional de Seguridad y solicitamos al Ejecutivo Federal la presencia de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Sabemos que existe una cifra negra de delitos importante. Falta mucho por hacer, pero estamos pendientes y en el camino correcto.